Un delincuente acabó con la vida de un policía cuando junto a otros uniformados ejecutaba un allanamiento en un sector rural de Babaoyo, provincia de Los Ríos. El joven agente pertenecía a la unidad de mantenimiento del orden. La policía desplegó un intenso operativo para capturar al autor del crimen. ¡Lo cogieron, gracias a Dios! Ahora vas a ver. Veamos. El operativo se había denominado Huracán y a esa velocidad le arrebataron la vida al policía de la unidad de mantenimiento del orden Jesús Intriago Zamora, de 29 años. Por aire y tierra, la Policía Nacional buscaba a alias Tito, quien disparó por tres ocasiones. Dos dieron en el chaleco antibalas y el tercero en el rostro del uniformado, matándole al instante. Nos ayuden a difundir, para dar con el paradero del actor del hecho, por haberle matado a mi compañero. Que esto no se quede impune y las autoridades hagan lo que tengan que hacer. Al primer operativo fueron 35 uniformados para capturar a una banda que mantenía en zozobra la parroquia Febres Cordero y sectores aledaños en Babaoyo. Lograron aprender a cuatro personas. Tras el asesinato del policía Intriago, ya eran 180 los uniformados tras la pista de alias Tito. Son personas que tenían una gran cantidad de eventos delictivos, de diferente naturaleza, y más que todo son personas que tenían ya órdenes de detención. Y que estaban en ese lugar, en cierto modo, aislados, protegiéndose momentáneamente, hacían los golpes y nuevamente regresaban a ese lugar. Mientras los operativos de búsqueda continuaban, momentos de tristeza se registraban en la morgue en Babaoyo. De ahí camino a las instalaciones de la subzona Los Ríos, a la despedida final de sus compañeros y autoridades. La Policía Nacional no termina aquí, el día de hoy seguimos todavía con el operativo. Y, lógicamente, como ya tenemos la identificación total de Tito C., pues estamos haciendo todas las actividades judiciales y también operativas para poder dar con la detención de este ciudadano. Jesús Intriago estuvo en las filas policiales solo por tres años. Murió bajo el lema de servir y proteger. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Vea usted, ahí está mi querida Mayra. Y vuelvo a repetir lo que dije en las notas, hace unas tres notas anteriores. La gente se preguntará, ¿y por qué no cae un delincuente? ¿Por qué no cae un violador? ¿Por qué no cae? Y cae, este, gendarme que ayuda a nosotros para garantizar el orden, para tratar de mermar un poco el tema delictivo. Así es la vida, así es la situación. Pero viendo la foto del criminal, porque ya es un criminal, es un muchacho. Ya sabe lo que le espera a este chico. Es un jovencito, destruyó su vida. ¿Sabes qué es matar a un policía? Claro. ¿Cosa sería? Matar a un policía o matar a un ciudadano, matar a un ser humano, matar a quien sea, estás quitando la vida de un ser caramba que de pronto para su familia era lo más importante. Como el caso de este señor de policía, que fue a hacer su trabajo. Y si ustedes no quieren, ustedes que están viendo esta noticia, si ustedes no quieren que la policía se meta con ustedes o le reaccione contra ustedes, o se vaya con todo su contingente contra ustedes, pórtense bonitos. Recuerden que ellos han hecho un trabajo especial para estar ahí, para lucir ese uniforme. Y tienen que responder a los principios y exigencias que le pide, le solicita ese uniforme. Ese uniforme no lo carga cualquiera. Pero ustedes como ciudadanos, nosotros como ciudadanos, tenemos que aprender a respetar el uniforme. ¿Cómo se te ocurre levantar el arma contra aquel ser que está llamado a vigilar y a cuidar por la paz de los ecuatorianos? Nos están brindando la seguridad. ¿Qué es lo que la gente pide? ¡Policía! ¡Queremos seguridad! Y cuando llega la policía brindando seguridad, lo esperamos con bala. ¿De qué sociedad estamos hablando? ¿De qué sociedad estamos tratando? ¿Con qué gente estamos tratando? Pero, hoy queda una familia más desmembrada, una esposa viuda, unos hijos sin padres, que no tuvieron la dicha, no tuvieron el privilegio de disfrutar a sus padres. De que sus padres los acompañen en los momentos más felices, más hermosos, que un hijo les puede brindar a sus padres. Ahí está un policía caído. En vez de ayudar, estamos atrasándonos. Espero que la justicia se haga ver y también se revea la situación de dotar a la policía con más equipos para que proteja su vida. Chalecos antibalas, protecciones constantes, cascos especiales. Y la norma. Porque nos estamos enfrentando a unos delincuentes desmadrados. Pero diga, la norma que es más importante, el uso progresivo de la fuerza. Progresivo de la fuerza. ¿Dónde está la porra? ¿Qué es? Si tiene que disparar, disculpe, tiene que disparar primero para yo dispararte. El delincuente lo barra a plomo y recién ahí tiró. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están los derechos humanos para el policía? Ahí queremos ver los derechos humanos que defienden la vida de este policía. Los derechos humanos que le irán a la esposa a este policía. ¿Dónde están los derechos humanos? Los defensores. Ahí está. Es verdad que tienen que defender la vida por general. La vida del delincuente también es protegida. Sí, sabemos lo que es democracia. Sabemos lo que es estar dentro de la ley. Pero hablando sobre la mesa y poniendo las evidencias, las pruebas. ¿Qué más pruebas quieren? Un policía muerto. Y no murió que porque se cayó, se golpeó la cabeza. Cayó abatido por la mano de un criminal. Un jovencito. Da pena porque es una criatura torcida. Pero murió un padre de familia. Murió un hombre que se comprometió un día a defender a la patria, cuidar al ciudadano. Y él estaba haciendo eso. Él no estaba haciendo nada chueco. No andaba en nada torcido. Estaba haciendo su trabajo. Espero que las autoridades, la policía, el ministerio del gobierno, protejan al policía caído. Todos sabemos lo que pasa en la policía. Trastelones, ese no es problema mío. Pero como ciudadana sí. Terrible. Me compete. Terrible. Todos sabemos que después de quemar un policía, vaya usted a saber lo que le pasa. Agárrate. La señora esposa subirá y bajará esperando que le den cualquier limona. Y no voy a tocar más este tema porque no es el asunto. No toque ese bar. No toque ese bar. No es el punto. Mejor toque la trompeta. El punto es que no se abandone a los familiares de los miembros policías. Cualquier cargo que tenga, cualquier jerarquía que tenga, igual ellos tienen su familia. Y tienen que responder a la familia. ¿Dónde están los derechos humanos para este policía? ¿Dónde están? Ahí quiero que salgan a hablar toditos, pobrecitos, que no esto. Ahí está ese pobre hombre jovencito. Pobre hombre joven. Jovencito. Qué ilusiones tenía para su familia. De pronto estaba reuniendo para comprarse una casita para su esposa. El que lo buscan, ahí está una cara de... Este solamente pensaba en cuántas marihuanas me voy a comprar. ¿Cuántas vacas de tricky me voy a mandar el cerebro? Cuando el otro pensaba, este mes voy a mandar estudiar a mi hijo, le voy a comprar una computadora para que sea mejor. Vamos, vamos al corte. ¿Y quién me mueve el piso? ¿Y qué?